Y que suene la banda vieja y su toca hablar de soledad Vivir en el mundo y con una ilusión Es loca esperanza y que sufre mi corazón ¡Muy bien! Perdóname ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Si te he ofendido y perdoname Ten mi compasión Mi vida es tu vida Y amor de los dos Tú me haces sufrir Y ya no pagarás Y no tienes Y perdón ¡Muy bueno! ¡Bravo! ¡Enguardo!